Para conseguir esas victorias que lo libren del playoff final. 10 segundos. A ver, la cortina. Balón para Metzger. Rompe, entrega. Afuera, Spano. Otra vez de 3. Adentro, otra bomba para Ferro. Tercer triple. Zárate, balón picado. Interceptado por parte de Grun. Allende a correr. Guillermo. Aresia, el canasto. Sí, el doble paro olímpico que también puede correr la cancha. Lo corre muy bien. Está ganando Ferro, que puede ampliar diferencias. Spano pica en la esquina. Zárate. Finta. Deja atrás a su defensa. Balón abajo. Afuera. Klimberg va de dos. Adentro, un golazo de Ferro. Realmente un golazo. Dos arriba. El conjunto de Caballito. Jugando en Caballito, pero como visitante administrativamente al menos. Luchitablero adentro. Marco con sus primeros dos. Se la lleva Whelan. Floor pide calma. Lleva la pelota. El lanzamiento de 3. Y adentro, Eric Floor. Aparece. Para el hombre que saltó desde la banca. Allí el lanzamiento. Y otra bomba. Pétiga la convierte. Whelan. Allí Eric Floor. Cortina de Huaytao. Eric Floor. Alano. Bandeja pasada. Y adentro nomás. El doble para Eric. Especialidad de la casa. Tres segundos. A ver. Bello. La última. Bello de 3. Treple de Ferro. Veremos hoy más tarde. Después de este encuentro. Se continúan con ese envío los pibes de Bahía. Aquí Eric Floor. El paso en la esquina. Vuelan sobre la bocina. ¡Sí! Pumado olímpico. Floor encima. Guzmago que se va. Ahí pide la pelota. Al interno. Guzmago hacia atrás. Miñani. Abajo Guzmago. El giro. El ganchito. Y el doble para Ferro. Hermosa conversión de V. Peleo solo. Lich Arrasio terminó perdiendo. Glimberg. Otro doble del 6. Gran partido. Abajo con izquierda. Benítez. Miñani. Por el centro. Mano izquierda. Flota. Y alota. Sobre la defensa. Zárate. Facundo. Balón abajo. Guzmago. Adentro nomás. Excelente combinación. Se olvidaron. Ahí le subieron el punto de Spano al reloj a Ferro. Tiene 76. Ah, bien, bien. Son 7 entonces. Parecía. Lindo movimiento de Spano. Atención que va de 3. ¡Bomba! ¡Triple de Ferro! Lo grita. Y se olvidó. La dejó. Para Aliende. ¡Arese! ¡Dobla y falta para Santiago Arese! Eric Floor. Arese. Balón para Razio. Se establece. Razio. Abajo del aro. ¡Dobla y falta para el hecho Razio! ¡Oportunidad! A cuidarla con todo Spano. ¡Claro! Se acerca a Guzmago. Quedan 10 segundos. Spano. Spano. ¡El ali! ¡Oh! ¡Dobla de Guzmago! Acuérdate que tienen que salir los jugadores de Ferro de Olímpico para que entre. Entonces, el protocolo. ¡Apa! ¡Apa! Afuera. ¡Ay, ay, ay! Lujos. Como decían los jugadores de la Unión. De aquel lado. A ver, Vettiga. Dentro del segundo. Sentencia el juego. Va a ser victoria de Ferro. ¡Sí, señor! ¡Victoria de Ferro se la lleva todo Spano! ¡Luchadísimo! Triunfo. De Oeste 91 a 85. ¡Suscríbete al canal!